Santa Sede. Con la ascensión, el Señor nos recuerda que la meta es el cielo. Con su ascensión, el Señor resucitado atrae nuestra mirada al cielo para mostrarnos que la meta de nuestro camino es el Padre. Con estas palabras, Francisco nos recuerda mediante un tuit el significado de la solemnidad común a todas las iglesias cristianas, que se celebra el cuadragésimo día después de la Pascua de Resurrección y concluye la presencia del Cristo histórico. El jueves de la sexta semana de Pascua se celebra la solemnidad de la ascensión en la ciudad del Vaticano y en algunos países, mientras en Italia y en otras naciones el calendario la desplaza al domingo siguiente. Estamos en el tiempo de la Pascua, es decir, de la alegría, de la liberación de la muerte y del pecado gracias a la Resurrección, en el tiempo de la promesa de la salvación. Jesús, por lo tanto, regresa para despedirse de los apóstoles que ahora están listos para esta separación, como hijos adultos. La separación, sin embargo, solo es aparente, porque el Señor, aunque invisible, continúa trabajando en la Iglesia y es temporal, porque un día volverá.